¿Qué encontraste, Soundwave? ¿Y Jasper Nevada es alegre? Estamos solos en cualquier lugar de esta roca. Esa la que llaman, Arcee. ¿Por qué destrozar solo un Autobot, si aún tenemos la ventaja de la sorpresa? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les trae un nuevo video review y esta vez se trata de Soundwave de Transformers Prime de la línea principal Robots in Disguise de... Espera, 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 espera un momentito. Este no es Soundwave, este es Ravensburg Dead The Last Knight, el repintado que compré hace unos años. La review lo podrán ver aquí, pero tú no sirves en este momento. Así que, aquí está Soundwave. El original, nada más y nada menos que este muchachón. Una figura que estuve buscando durante años, gracias a mi amigo Beto que me vendió esta figura juntamente con este Wheeljack que será la próxima review. Y ahí lo tienen, una figura muy bien hecha, tanto en su modo vehículo como en el modo robot. Bueno, salvo por estos detallitos que... ¿Quién va a posar su figura mirando así? Muchos lo posan de esta manera. Pero tuvieron que sacrificar un poco lo que sería el modo... Drone militar para darnos un modo robot excelente. Y sí, es un drone, no es un avión. Para los que pensaban eso, es un drone militar de búsqueda o reconocimiento llamado MQ-9 Reaper. Aquí verán cómo se escribe y aquí verán cómo es originalmente. Y ahí lo tenemos. Solo existen dos moldes más de este. Obviamente lo original que está aquí. Lamentablemente no tengo la caja ni los instructivos, me lo vendió sin más. Pero aquí está la caja de este molde. Después está la versión Takara que viene con turbinas aquí un poco estorbosas y... Horribles, en mi opinión. Y lo único que cambió, aparte de eso, es que la pintura aquí es distinta. No es negro, sino todo como esté en el plástico original. Y su arma Arms Micron, que es un minicone como este. Que se transforma en arma y en un animalito. El de él creo que es un pulpo, creo. Porque tiene unos tentáculos que se viven en la serie. Y después está la versión de Transformers Beast Hunter. Un remoldeo súper extenso de este molde. Como ya saben, esa línea de Beast Hunter se dedicaba más o menos a... Retomar todas las figuras y hacerlos un modo bestia. No sé por qué hicieron eso, pero algunas figuras valen la pena, otras no tanto. Y aquí está muy bien hecho. Y compartido tamaño, no lo compararé con vehículos, sino con aviones. Ahí está. Para mí sí es una muy buena escala ellos dos, ya que en un pedacito de la serie se mostraba ellos dos volando. Y se veían más o menos iguales como en las figuras. Por eso prefiero mejor este Star Trek que el Voyager. Aquí está con el Jet Vídecon. Y espero también conseguir su versión mejorada. No la figura, sino como se dijo en la serie. Una versión mejorada según él. Que es la versión de Robots in Disguise 2015. Que se transformaba en un auto y ya no en un dron. Y ahí está. Muy bien. Vamos a ir con la transformación. Y bueno, algo se me olvidaba. Seguramente alguien me va a decir. ¿Sabías que se puede hacer esto con Laser Vídecon en el modo dron? Sí, ya lo sé. Tuve dos semanas de dedicación para examinar las dos figuras y saber todas sus funcionalidades. Sí, ahí está. Para el que me pregunte o para el que tenga ganas de verlo, sí, se puede hacer eso. Nos salteamos pasos de la transformación. Pero qué más da para satisfacer al público y no haya quejas. Ahí lo tenemos. Y bueno, ya último comparación y ya está. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí está el tren de aterrizaje. Que de seguro no muchos que tienen la figura lo reconozcan rápidamente. Yo me tardé más o menos unas cuantas horas en encontrarlo. Porque obviamente no tengo los instructivos y en los reviews no veía esta parte de aquí. Y solo lo ocultamos y ya. Ahí quedó ocultado. Aquí hay un pequeño pin que podemos retraerlo y volverlo a meter. Ahora vamos a separar las alas de esta manera. Así. Y ahora voy a levantar la toma. Para hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí en esta parte de aquí. Vamos a rotarlo de esta manera. Así. Para que se den una idea. Ahí está. Vamos a ir aquí atrás. Lo rotamos. Y lo rotamos. Acomodamos estas piezas aquí. Como ven se acomoda así. Y ya estaría formado el pecho. Y parte de los hombros. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí en la parte de acá atrás. Donde está la pintura negra. Que son los dedos. Y los separamos. Como ven. Poste. Y orificio. Hacemos lo mismo aquí. Y para ya terminar los brazos. Vamos a separar esta pieza de aquí. Como ven. Aquí hay un orificio. Que parece que está roto. Pero no. Así viene la figura. Si quieren ver más reviews. Vean la de EMGO. Ahí pueden ver que esta pieza está igual. No está rota. Así viene por fábrica. Y vamos a extender esto un poco. Así. Separamos. Y extendemos. Y ya para terminar lo que sería la parte de arriba. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar estas partes de las alas o alerones. Y la mayoría de las figuras de Rick tenían este mecanismo. Hacemos esto. Y automáticamente sale la cabeza de Sunweb. Como ven. Ahí está. Vamos a rotar esto. Y esto va a tapar el orificio que tiene ahí. Y ya está. Transformado el torso para arriba. Y ahora. En cuanto a los pies. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí. También sé que alguien me va a decir. Oye. ¿Sabes que se puede hacer esto? Como si fuera un ave. Sí. Ya lo sé. También lo vi en la review de EMGO. O de otros. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar esto. Hasta aquí. Y vamos a agarrar aquí. Vamos a poner los dedos aquí. De esta manera. Y aquí les voy a decir que tengan cuidado. Porque aquí en esta parte. Donde está mi dedo. Las piezas son un poco frágiles. Si los haces bruscamente. Así que tengan cuidado al hacerlo. Despacio. Háganlo. Y saldrá. Sin problema. Ahora. Lo que vamos a hacer es angular esto. Bajamos esto. Acomodamos. Esta pieza aquí. Lo mismo en el otro lado. Acomodamos. Bajamos. Y volvemos a acomodar. Y ahora. Vamos a ponerle sus pies de gallina. Algo así como lo tuvo Starscream en las películas. Así. Y así. Acomodamos esto. Acomodamos. El otro. Y como ven. Si los ponemos rectos. Esta parte de los muslos. Los pies quedan un poco checos. Así que aquí tiene algo un poco de estética. Que vamos a extender esto un poco. Así. Y. Así. Eso nos va a permitir que los pies estén un poco más rectos. Y algo más de estética. Para que tenga un poco más de curvatura en la columna. Aquí tiene como. Un pequeño deslizador. Como ven. Y listo. Eso sería todo ese mecanismo solo estético. No tiene nada que ver con la transformación. Pero es estético. Y ahí está. El buen de Sunwhip. Una figura. Muy buena. La verdad. Muy buena. Tiene un buen detalle. Lamentablemente. Por. La escasez de pintura que tiene. No muestra varios detalles. Como. Esas zonas que. En la serie se veían. En color rosa o morado. Por aquí. En el pecho. En los brazos. Y en el torso. Si tiene esos detalles. Pero falta pintura. Articulaciones. Que nos puede dar este muchachón. La cabeza. Hay veces en el que se queda atracado. Acá arriba. Como ven. A ver. Ahí. Como ven. Se queda un poco atracado. Pero por el resorte. Como ven. A veces regresa. Como ven. Eso es un problema. Que más adelante voy a solucionar. Si ustedes gustan. Déjenmelo allá abajo. En los comentarios. Para que lo enseñe. Cómo lo voy a hacer. Y tiene rotación 360. Un poquito de articulación aquí. Porque está en un ball joint. Tiene 360 aquí en los brazos. Articulación aquí en los hombros. Porque es la transformación. Y un poquito más de 90 grados aquí. En lo que serían los codos. Ahí. Un poquito más de 90. Pero. Si contamos esta pieza. Donde está el ball joint. Tiene más de 90. Puede girar 360 sin problema. Los pies pueden levantarse hasta aquí. Si estiramos un poco esto. Esta pieza nos va a permitir. Poder bajar un poco más. Como si fuera para flexionarlo. Pero por esta pieza. El keyboard que tiene. No le permite mucha articulación en los pies. Lamentablemente. Son detalles que sacrificaron para el modo jet. Pero. Que más da. Y bueno. Tiene acá unos deditos en morado. Como ven. Aquí adentro. Aquí atrás. Creo que se puede ver mejor. Ahí tiene unos detalles en morado. La espalda es muy limpia. No tiene nada. Solo por esto de los pies. Y bueno. Con paratía de tamaño. Les puedo presentar con. Berserker. Si es un poquito. Más pequeño que Berserker. Pero. No le quita el hecho que es más movie. Digo. Screen accurate. Megatron. El de Last Night. Y otra encarnación que tengo de él. Aparte que del Sunweep de Revenge of the Fallen. Que no lo encuentro. Pero por ahí lo tengo. El Sunweep de Siege. Obviamente este es un Voyager. Esto es un Deluxe. Así que el tamaño es muy notoria. Y si. Este Sunweep es compatible con este Laser Brick. Vamos a transformar al Laser Brick. Y lo vamos a acomodar. De esta manera. Ahí lo pueden ver. Si es compatible. No tiene ningún problema para sostenerlo. Si tiene las dos figuras. Si no saben que se puede hacer eso. Si. Si se puede hacer. Pero lamentablemente no puede ir en el pecho. Por esta pieza de aquí. Si se lo cortáramos. Entraría sin problemas. Y bueno. Hablando del Laser Brick. Que ya lo quité. Y una articulación más que olvidé mencionar. Es 360 aquí en. La cintura. Como ven. Una fibra muy bien articulada. Y bueno. No enseñé detalladamente. La transformación de este muchachón. Es muy sencillo. Originalmente está. A esta posición. Lo que vamos a hacer es rotarlo hacia aquí. Subimos las alas. Y acomodamos esto. Y acomodamos esto. Y ahí queda. Muy bien detallado. Tiene aquí todos los detalles. Aquí adentro iría el logotipo de Scepticon. Pero como es muy pequeño. No se nota. Detalles aquí como si fueran alas. Muy bien detallado. Tal vez le coloque más alas. Porque en la serie se veía que tenía más o menos como 6 alas por lado. O 3 alas o 4. No estoy seguro. Más o menos. Algún día lo voy a hacer. Y se lo vamos a colocar de nuevo. Va aquí justamente. Además que aquí tiene buen detalle. Pero por falta de pintura no se nota. Vamos a colocárselo aquí. Pero antes de colocárselo ahí. Olvide mencionar que se le puede colocar también. En la mano. Aunque nunca lo vimos. En la serie. Ahí está. Queda muy bien. Aunque esté un poco desenfocado mi cámara. Vamos a colocarle. El pecho. Y listo. Ahí lo tenemos. Ya transformado. Y listo. Y bueno. Aquí podemos verlo con sus compañeros. Shockwave. Starscream. Y sudor Megatron. Y aquí está de curiosito el de Sitch. Saludando. Como dije en el principio del video. Vale la pena tenerlo. Si tiene también a los demás componentes. Aunque tampoco lo tengan. Si quieren conseguir sus versiones de Soundwave. También vale la pena. Y se los recomiendo muchísimo. Más que un Studio Series. La verdad. Y si tienen la posibilidad de conseguir esta versión. La versión de Takara. O la versión de Beast Hunter. Se las recomiendo cualquiera de esas tres versiones. Esta fue mi opinión. Una figura que me encantó mucho tenerlo. Y poder conseguirlo después de mucho. Y como ya saben. Recuerden suscribirse. Dejar un like. Y seguirme en mis redes sociales. Que están en la descripción. Donde podrán ver. Algunas cosas y novedades. Que puedo anunciar. Como cuando anuncié. Que compré estos dos. A Samwave. Y a Will Jack. Y eso sería todo. Hasta pronto. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!